Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar imágenes satelitales de alta resolución usando QGIS. Aquí en QGIS nos vamos en el navegador, aquí en XYZ Tiles debemos configurar las fuentes, en este caso tengo Google Maps, Google Satellite, OpenStreetMap, Bing, etc. En mi blog tengo un manual de cómo podemos agregar estas capas en QGIS 3. Por ejemplo, para cargar una nueva fuente de información de imágenes satelitales en XYZ Tiles hago clic derecho, conexión nueva. En nombre coloco el nombre de la fuente y en URL la dirección de esta fuente. Esto lo van a encontrar en el blog como les mencioné anteriormente. Luego si quiero de Google Satellite o de Google Maps hago doble clic sobre la misma, aquí tengo la imagen. O también si quiero de Bing, aquí tengo otra fuente de Esri, aquí tengo. Ahora voy a hacer zoom a mi área de estudio. Estamos por aquí, voy a hacer un zoom mayor. Si regreso al panel capas, aquí tengo el de Esri, no deseo este. El de Bing tiene mejor resolución o el de Google Satellite. Selecciono el que guste. En este caso le voy a dejar el de Google Satellite. Ahora hago clic derecho sobre esta capa, sobre este Tiles, XYZ Tiles. Nos vamos en exportar. Vamos a guardar como. En modo de salida vamos a dejar imagen renderizada. En formato que quede geotiff, pero aquí desactivamos esta casilla que dice crear vrt. De esta forma ya nos permite asignar un nombre del archivo. Hago clic aquí y le voy a poner, por decir cultivos, que sea esta imagen. Punto tiff. No se olviden de aquello. Guardamos, está en la imagen. En el SRC le dejamos este WGS 84, el Pseudomercator. O podemos seleccionar otro de los sistemas de referencia. Como recomendación para evitar errores, dejemos el que está por defecto. Luego podemos reproyectar la imagen satelital a nuestro sistema de coordenadas preferido. En extensión de la capa actual, nos aseguramos usar la vista actual de este mapa. En este caso, extensión de la vista del mapa. Hacemos clic aquí. Vemos cómo cambian las coordenadas a la vista actual. Ahora, muy importante, en resolución de la capa. En horizontal le voy a poner 0.5 y en vertical 0.5. Ahora simplemente le hago clic en aceptar. Y vemos que la capa ha sido exportada correctamente, como cultivos.tiff. Aquí en mi carpeta veo que está cultivos.tiff. Reduzco el zoom y vemos aquí mi imagen. También exporté la misma imagen usando como fuente Bing. Y esta la puedo cargar, sea en QGIS, en ArcMap. Simplemente la arrastro aquí en ArcMap. Creo las pirámides. Tenemos la imagen. Esta es la de Bing. Hago un zoom, tiene buena resolución. Y aquí la de Google Satellite. También tiene una buena resolución. O en su defecto, las puedo cargar en ArcGIS Pro o cualquier otro software SIG. Aquí tenemos la imagen de Google Satellite. Y la de Bing. Muy bien, esto es todo lo que les quería mostrar. Espero que sea de su utilidad. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta a este video y compartirlo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.